¿Por qué no puedo olvidarme de mi ex? ¿Por qué eso no ocurre de una manera más sencilla, Rodrigo? Es que los aprendizajes de sanación, en la mayoría de los casos, son lentos, son difíciles, son muy dolorosos. Y nuestra mente reproduce la situación que nos ha ocurrido, por ejemplo, una traición en el amor o la persona con la que tú soñaste una vida en común y que te prometió. Esa vida en común de pronto te dice, se acabó, se terminó, y se decide a no cumplir nada de lo que te prometió. Entonces, tu mente todo el tiempo lo recrea, creo que me corro un poquito, tu mente todo el tiempo lo recrea, recrea es lo piensa. Cada vez que tú piensas, mañana, tarde y noche, quedas atrapada en ese mecanismo, eso genera emociones muy tóxicas, se intoxica tu energía, se intoxica tu cuerpo físico también, el cuerpo suele enfermarse, suele no tener fuerza para nada, ni voluntad, ni, digamos, energía corporal para hacer actividad. La persona queda aplastada pensando todo el día, y no puede detener ese proceso, eso requiere un tiempo. Por eso, sacar a alguien de la mente que tú has amado y que todavía amas, requiere realmente mucho esfuerzo, mucha paciencia, y son muchas las personas que buscan este tipo de sanación o de purificación de la mente y de la energía, y muchas abandonan un proceso que emprenden de curación o de sanación, porque se cansan, porque sienten que no están yendo hacia ningún lado, que vuelven a lo mismo. Entonces se enojan con el brujo, con el sanador, con el terapeuta, con la persona que elijan. Pero eso es parte del aprendizaje. Entonces sienten que fallan en el camino de sanación, se enojan con ellas mismas, con ellos mismos, con el sanador, con el brujo, con el que antes, mandan todo al demonio, y después caen peor. Y cuando caen peor al poco tiempo, se dan cuenta que antes estaban en la hacienda correcta, en el camino correcto, y lo vuelven a retomar. Porque el que diga que la sanación es fácil, es producto de un ritual, es porque no entiende de lo que está hablando, o nunca ha tenido una pena profunda por amor. Cuando uno hace la sanación, por supuesto que si usted busca gente que esté en el mundo espiritual, o energético, o yamánico, o en el mundo de la magia, las personas que hacemos esto, vamos a trabajar desde la energía, desde lo energético. Pero también hay que incluir la mente, porque el sufrimiento que usted se va creando todo el día, en su propia vida, lo está produciendo usted en su mente. Las personas suelen decir, no, Rodrigo, usted está equivocado. El sufrimiento empezó, supongamos, tres meses atrás cuando mi marido me dejó. Y yo te digo lo siguiente, tu marido te dejó hace tres meses, hace 90 días, pero los otros 89 días restantes, tú no paras de pensar mañana y tarde noche en el daño que te hizo el día 90. Entonces ese pensar, ese mover emoción al pensar y pensar, porque uno queda herido, porque eso es lo que sucede cuando uno queda herido. Se produce un pensamiento obsesivo, la mente empieza a hacer fluir un pensamiento obsesivo de tu ex. A cada rato te lo presenta en la mente. Sueñas con tu ex, te levantas a la mañana y lo primero que piensas es en tu ex. A la tarde sigues pensando en tu ex, a la noche. Y esto va descalabrando, como digo yo, tu energía, tu mente, tus emociones. Y el proceso, cuando empiezas tú a caminar un proceso así, empiezas a rechazar o hasta odiar, o hasta tenerle coraje a la persona que tiempo atrás amabas. ¿Y por qué? Rodrigo, esto se siente horrible. Yo amaba a esta persona y ahora me doy cuenta que la odio, que le tengo un coraje, que le deseo lo peor. Bueno, ese es un mecanismo de la mente para cortar el amor que tú tienes por esa persona. Porque esa persona que tú amas te está destruyendo. Y si la sigues amando te va a destruir. Entonces para sanar la mente, empieza a despertar esas emociones. Porque la sanación, la medicina interior está dentro de usted, como su nombre lo dice, medicina interior está dentro de cada uno. Cuando se empieza a despertar la medicina, tú empiezas a rechazar a esta persona para que vaya perdiendo fuerza el amor que tú le tienes. Porque si tú sigues amando a alguien que no va a estar más contigo, que no te ama, que te lo dijo, que está con otro, que está con otra, ese amor solo te va a provocar obsesión, sufrimiento y vas a caer en el primer agrado mental, emocional, física, energética. O una combinación de muchas cosas como suele pasarle a personas que terminan con problemas psiquiátricos graves, que se les enferma la mente, no pueden pensar nunca más bien. Porque la energía nunca está en un punto de equilibrio y el cuerpo se termina enfermando por la dejadez, por no cuidar el cuerpo. Porque la persona si no puede cuidar ningún aspecto de sí misma, cada vez va a estar peor. Y hay mucha gente que queda muy mal después de una ruptura amorosa y no se recupera nunca más en la vida. Entonces ese odio, ese rechazo, hasta ese deseo de venganza, entiendo que sentir eso no es bueno, no tiene buena vibración. Pero eso puede ayudar en algún momento del proceso de sanación. Le sucede a muchísima gente como una medicina que tiene el cuerpo para alejar a esa persona que si se acerca a tu vida te va a herir. Para empezar a diluir el amor o el apego mental que tú le tienes a esa persona. Porque cuando uno odia a alguien, uno rechaza a esa persona. Uno no se quiere acercar a la persona que odia. Uno se quiere acercar a la persona por la cual uno todavía siente cosas positivas y deseo, atracción, amor, sentimiento, buena onda, conexión. Pero cuando empieza a aparecer el odio, el coraje, el deseo de venganza, el rechazo, te hace que te alejes. Eso es parte del mecanismo de la sanación. Entonces a veces la gente se siente muy mal. Dice Rodrigo, ¿cómo puede ser? Cuando yo era una buena persona, este hombre me jodió y ahora me doy cuenta que lo estoy odiando. Entonces no sé qué me pasa, me siento culpable. Es que no hay culpa, es parte del proceso. Es parte del proceso. Y después de ahí aprendes a estar en paz. Que estar en paz significa ni odio ni amor. Ni atracción hacia esa persona, ni deseo de hablar y de estar bien y de una relación de amor. Ni tampoco odio y deseo de venganza. Logras un equilibrio. Cuando estuviste mucho tiempo en el extremo de la obsesión, el amor, el perseguir a la persona, el pensar todo el día en la persona, pasas al extremo del odio, del rechazo, después encuentras un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es la sanación. Ese punto de equilibrio es la sanación. Le explico estas cosas porque suelen estar las personas atrapadas en todo esto y no entienden en qué punto están. Y les gustaría que alguien les explique un poquito por qué usted está sintiendo esto, qué va a suceder. Si usted no suelta a alguien y sigue todo el tiempo enamorada o enamorado de una persona la cual fue hace mucho tiempo en su vida, la persona está claramente convencida de que no la ama, se lo dijo, no hay nada que hacer. Y usted mantiene ese amor. Ese amor va a provocar sufrimiento. Y usted se va a provocar sufrimiento. Porque en vez de buscar la sanación, por eso digo que usted se va a provocar sufrimiento, usted está buscando el retorno de pareja. El retorno de pareja tiene un tiempo para ser ejecutado, para ser llevado a la práctica y si da resultado ahí es ahí. No es después de tres años. No es después de dos años. No es después de que tu ex te dijo se terminó y claramente tú observas que la persona no quiere volver contigo. En todo esto, cuando las personas intentan sanar y a veces conectan con los brujos equivocados, van a abrir portales a malas vibras, a entidades. Hay que tener mucho cuidado porque eso lo que va a hacer es bloquear tu proceso de sanación. Esto también lo quería agregar. Si usted es creyente en algún tipo de religión o en alguna entidad, cualquiera sea, Cristo, Buda, la Santa Muerte, la que sea, es importante que usted tenga fe en su entidad o en su Dios o en su Diosa, o en el universo o en Dios o en Cristo, no sé. Es muy importante la fe. Ayuda a salir adelante. Es fundamental para un proceso así. Porque si uno no tiene fe de la cual agarrarse, todo es más difícil. Todo es mental para la persona y la mente ha perdido el poder, la persona ha perdido el poder sobre la mente. Está controlada por todos los pensamientos que aparecen todo el tiempo en la mente de manera automática. Pero tú no eres de esos pensamientos. Tú eres testigo de esos pensamientos que aparecen en tu mente. Nada más aparecen. ¿Por qué? Porque alguien te hirió. Porque alguien que amaba te hirió. Aparecen. Entonces voy a buscar ayuda en el brujo que trabaja en la magia negra. Te va a contaminar con la energía y con la ignorancia del brujo o de la bruja. Ningún brujo en la magia negra va a explicar esta cosa porque no están dentro de la órbita del entendimiento de la magia negra. Gracias. 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 Gracias.